¿Qué es la persona que ingresa a sus páginas? De bancor o de tarjetas crediticias a través de buscadores comunes. Estos buscadores los direccionan a páginas apócrifas, páginas falsas o también las denominadas páginas espejo. Estas páginas, bueno, lo que hacen es robarte la información que vos insertás en ellas, nombre de usuario y contraseña. Una vez que los autores de estos hechos tienen tus datos personales, te demoran en esas páginas, como si no hubiera internet o la página queda como pensando. Y en ese tiempo el autor de los hechos ingresa a las páginas originales, bueno, con tus datos te vacían las cuentas. Incluso ha habido personas que tienen otras medidas análogas o adicionales de seguridad, como un código que envían a un teléfono celular. Y se han tomado también el tiempo, el programador de estas páginas, en la misma página solicitarle, decirle, informarle a esta persona que le va a llegar un código de la página oficial Bancorp, un ejemplo, donde le va a llegar el código y se lo piden a ese código también por esa página. O sea, hasta eso se han tomado la inteligencia de los autores de tener esa precaución. Bien, ¿qué se recomienda a las personas para evitar ser víctimas de estas estafas? Bueno, nosotros, primero que todo no somos especialistas en delitos informáticos, ni mucho menos, ¿no? Tenemos que ir adaptándonos a lo que va corriendo en los tiempos. Nuestro consejo es tener la aplicación de Bancon o de la entidad crediticia instalada, la página oficial en el dispositivo móvil, y siempre tener esa precaución de que sean páginas oficiales, porque por ahí ingresamos por buscadores comunes y nos direccionan a estas páginas. Hay que tomar mucha atención en eso, que sean páginas oficiales. En el caso de ser víctima de este tipo de delitos, ¿cómo se hace la denuncia? ¿Cómo se procede desde la comisaría? Sí, por supuesto, aquí se le recibe la denuncia, se comunica al magistrado judicial, y el magistrado judicial, bueno, tiene gente especializada en delitos informáticos que, bueno, investiga estos hechos, que son de muy difícil esclarecimiento, ¿no? Y más que todo por el volumen de hechos. En este fin de semana que ha pasado hemos tenido cinco hechos denunciados, aquí en Luque nomás. ¡Gracias!